Este video tiene el objetivo principal de poder mostrarle a muchos agentes de real estate cómo poder extraer la información que nosotros necesitamos para enviarle un email a la gente que tiene el listing para pedirle autorización para hacer advertisement de las propiedades que ellos tienen listadas. Primero que todo, yo debo crear un reporte en el MLS donde yo pueda extraer la información del agente que tiene listada la propiedad. Yo necesito el nombre de la gente, yo necesito el MLS nombre de la propiedad y yo necesito el email de la gente. Con esas tres informaciones ya yo puedo mandar emails a los agentes que tienen el listing para pedirle autorización para hacer el advertising de la propiedad. Lo primero que tengo que hacer es ir aquí en My Matrix y vamos a Seri. En Seri vamos a Custom Export. Aquí ya yo tengo creado, yo voy a borrar este para ponerle el ejemplo a ustedes de cómo hacerlo. Yo voy a borrar este. Bien, este es uno que ya yo tengo creado para mi uso personal. Para cómo crear ese reporte. Vamos a crear un nuevo reporte. Vamos a ponerle un nombre a ese reporte que se llama listado de agentes. Quiero ponerle ese título. Y en ese reporte vamos a tener cierta información. Número uno, yo voy a buscar el listing agent number. Vamos a buscarlo, lo buscamos por aquí, está por orden alfabético. Listing, listing agent name. Aquí está. Ahí tengo el nombre de la gente. Vamos a buscar el email de la gente. El email. Vamos a buscar por la A, Agent. Aquí tenemos Agent, Email Address. Aquí está. Email, Email Address. Lo añadimos también al otro lado. Y por último vamos a buscar el MLS number. Te pones este panel aquí, le oprime la tecla M porque está por orden alfabético y buscamos MLS number. Lo buscamos por aquí. Aquí tenemos el MLS number. Y lo pasamos para este otro lugar. O sea que ahora con el nombre de la gente que tiene el listing, con el email de la gente y con el MLS number de la propiedad, ya yo puedo enviarle un email a este agente para que me autorice a hacer advertising a esta propiedad. Bueno, ahora salvamos el reporte. Ahora, ¿cómo usar este reporte? ¿Cómo usarlo? Bueno, vamos a hacer un search. Supongamos que estamos buscando renta. Y yo quiero buscar la renta en Miami-Dade County. Quiero buscarla en la ciudad. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Vamos a usar en la ciudad. Vamos a suponer que quiero Coral Gable. Coral Gable. Yo quiero todas las propiedades que estén activas. Tengo 270 propiedades activas en Coral Gable. Pero de esas yo quiero que tengan 2 cuartos o más. Ya tengo 90. 209 propiedades. Aquí vemos 209 propiedades. Y vamos a dar Resort. Vamos a hacer aquí para ahora enviar, seleccionar el nombre de todos los agentes que tienen listadas de esta propiedad. Vamos a marcar a todas las propiedades. Y cuando yo marco todas las propiedades, yo vengo aquí al final y digo Export. Y cuando seleccione Export, ahora yo voy a escoger el Export que yo acabé de preparar. Que se llamaba Listado de agentes. Lo selecciono y digo Export. Or. Y lo voy a guardar en mi desktop. En mi desktop. Aquí está. En mi desktop. Y lo voy a mantener ese nombre. Ese nombre. Me va a crear un File, Coma Separated Value, CVS. Coma Separated Value, CSV. CSV. Un CSV que lo puedo después ver en Excel. Verán. Vamos a hacerle Save. Save. Ustedes ven aquí que lo está salvando. Después que termino ya de salvar, yo doy aquí click. Y se me va a levantar el Excel, como lo están viendo aquí. Dándome la información que yo necesito. Esperemos un momento que se cargue. Ya después que tenga la base de datos en Excel, En el próximo video, Yo te voy a enseñar cómo usar esa base de datos de Excel Para enviar emails a los agentes que tienen el listing Solicitándole la autorización Para que usted pueda hacer advertising de esa propiedad En Facebook, en Twitter, en Zomper, en muchos lugares. Esperando que se termine. Un poquito lento. Aquí está. Aquí está el spreadsheet. ¿Ve? Mire, aquí en la primera columna Tengo... Debo poner esto un poquito más grande para que se vea. Aquí, en la primera columna tengo el nombre. En la segunda columna tengo el email. Y en la tercera columna tengo el MLS Numbers. Bien, con estas tres columnas Yo les voy a demostrar en el próximo video Cómo enviarle los emails a cada uno de estos agentes Que tienen el listing Para que les permita hacer advertising. Muchas gracias y espero que este video Haya sido de mucha utilidad para ustedes. Haya estar... Tengo un poquito Tengo un puesto Tengo un equipo